Tezanas Mesanas es un libro de autoayuda. Básicamente lo que tiene el libro son técnicas, estrategias, hay algunos cuentos. La idea es motivar a todas las personas que por ahí están apagadas o con alguna dolencia o alguna angustia para que puedan salir adelante, ver el lado positivo de la vida, de las cosas. Así que bueno, en realidad el eslogan del libro es una guía para los cuerpos doloridos y las almas que buscan. Por ahí la forma de salir adelante siempre es buscando. Este es un libro que tiene mucho contenido como para salir adelante en situaciones difíciles. ¿Y por qué tezanas Mesanas? ¿Por qué depende uno también su bienestar del del otro? En realidad yo trabajo con mucha gente que está mal, que tiene muchas dolencias, muchos problemas físicos y la verdad que cuando yo trabajo con ellos, yo soy profesora de yoga o reiki, algunas terapias alternativas y cuando veo que se sienten bien y que están contentos y que la vida les cambia y les empieza a sonreír yo siento que también me voy sanando, ¿viste? Entonces por ahí la idea de escribir el libro y también surgió por una enfermedad física, un diagnóstico que a mí me dio el médico. Yo empecé a buscar, a buscar, a buscar y ayudando a gente a sanarse sentí que yo me iba sanando, ¿viste? Entonces bueno, ahí dije, a lo mejor si escribo un libro la gente también se sana y eso a mí me va a hacer bien. Así que bueno, la idea es que vender muchísimo es cosa de nada, de tener las defensas arriba súper alta. Así que nada, esa es la... te sanas, me sanas. Así que entre todos nos sanamos. Muchas gracias, Paula. Gracias a ustedes.